¿Cuántos alaban a Dios? ¡A su nombre! ¿Cuántos le alaban todavía? Yo no vine para estar sentado Bueno pues Yo vine a alabar a Dios Dígale que está a su lado, ¿a qué viene usted? Todos están parados Yo no vine para estar sentado Yo vine a alabar a Dios 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 Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Alá vale, alá vale, alá vale, alá vale, alá vale, alá vale Y todo lo que respire Alá vale, te vamos Y todo lo que respire Y todo lo que respire Yo le alabo en la mañana, le alabo por la tarde, le alabo el mediodía, le alabo por la noche Alábale tú mi hermano, alábale, alábale Y esto significa, y esto significa Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria Alábale tú mi hermano, alábale tú mi hermana Alábale tú mi hermano, alábale tú mi hermano Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Levanta tus manos, comienza a recibir Levanta tus manos, comienza a recibir Me está cayendo aceite, aceite de lo alto Me está cayendo aceite, aceite de lo alto Y siento el fuego, y siento el fuego, y siento el fuego que está tocando Y siento el fuego, y siento el fuego, y siento el fuego que está llenando El fuego del Espíritu Santo Y siéntalo, y siéntalo, y siéntalo, y siéntalo, y siéntalo, y siéntalo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Alábalo, alábalo esta noche, dale la gloria a él esta noche Vamos, no miras al que está en tu lado, sino que alábalo Cierra tus ojos a Dios en esta noche Cierra tus ojos y alábalo porque él está aquí Él está en esta noche para dar, para dar la salvación, para sanarte El abalalo, alábalo, 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 alábalo Sí, ay 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 Dios mío Él lo va, alábalo, 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 alábalo ¡Vamos! ¡Eva, calla, va, soja, lávalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alguien quiere lámela! ¡Dios mío! Se rompieron las caderas En el nombre de Jesús Se rompieron las caderas En el nombre de Jesús Se rompieron las caderas En el nombre de Jesús Y se rompieron las caderas En el nombre de Jesús Y se rompieron las caderas ¡Vamos! En el nombre de Jesús ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! En el nombre de Jesús La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Depende el Dios y tiene que correr La sangre de Cristo tiene poder Siento el freno me está llenando Siento el hombre me está tocando Siento el hombre me está llenando Siento el hombre me está tocando Te llena, te llena, te llena y te restaura Te llena y te llena, te llena y te restaura Te sana y te sana, te sana y te purifica Te sana y te sana, te sana y te resta Siento el hombre me está llenando Siento el hombre me está llenando Allí ya te llenó, allí ya te llenó, allí ya te llenó Tiene espíritu santo, tiene espíritu santo, tiene espíritu santo Paseate, paseate, paseate Nazareno Y esto significa que estamos en mi gloria Y esto significa que estamos en mi gloria Cuando se levantaron, los malinos van a romper mis carnes Ellos tropezaron, ellos también caeron Pues tu señor, eres mi gloria Pues tu señor, eres mi gloria Eres mi gloria el que levanta mi cabeza Eres mi gloria el que levanta mi cabeza Eres mi gloria el que levanta mi cabeza Por un camino vinieron, así es de seguir aquí Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llename mi vida ahora Espíritu Santo ven y llename mi vida ahora Espíritu Santo ven y llename mi vida ahora y lléname, y lléname, y lléname ahí ya se llenó Juego de lo alto Juego de lo alto Juego de lo alto Juego de lo alto Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y lléname, y lléname, y lléname, y lléname ¡Ay, te está llenando! Lléname, y lléname, y lléname, lléname, y lléname Ay, carita Sacúdate la bíbula, en el nombre de Jesús Sacúdate la bíbula Sacúdate, sacúdate, sacúdate Sacúdate, sacúdate, sacúdate Sacúdate, sacudate, sacudate Ay, 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 alábalo Alábalo, alábalo, alábalo ¡Alávalo, alávalo, alávalo! ¡Qué rama, calla, mamá! ¡Alávalo! ¡Qué bracoza! ¡Qué bracoza! ¡Eh! ¡Sí! ¡Quémale, quémale, quémale! ¡El diablo se está diciendo que el huyete se ha pagado! ¡El diablo se está diciendo! ¡El huyete se ha pagado! ¡El guirale saltará! ¡No a mí ya me queda fuego! ¡El guirale saltará! ¡Vamos, alávalo, alávalo! ¡Qué bracoza! ¡Alávalo, alávalo, alávalo! ¡Ahí está la gloria de Dios! ¡Ahí está pasando alto abajo el barco! ¡El Espíritu Santo está haciendo algo esta noche! ¡Qué bracoza! ¡Santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Canto es el Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Canto es el Señor! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Canto es el Señor! ¡Canto es el Señor! ¡Canto es el Señor! ¡Canto es el Señor! Santo es el Señor Yo sirvo para conquistar Yo sirvo para conquistar Somos conquistadores Sobre el diablo y dene que corren ya Sangre de Cristo tienes poder Sangre de Cristo tienes poder Sangre de Cristo tiene poder Te llenó, ya te llenó, ya te llenó Te llenó, ya te llenó, te llenó Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen, se rompen, se rompen, se rompen Se va la rebeldía, y que el nombre de Jesús Se va toda tibieza, y que el nombre de Jesús Te llenó, 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 te llenó El juego es el quinto, el juego es el que provar El juego es el que plantar tiene que estar encendido El juego es el que plantar tiene que estar encendido Encendí, encendí, encendí. Encendí, encendí, encendí. Encendí, encendí. Yo veo la gloria a Dios esta noche. Dios trae una palabra poderosa en esta noche Dios la trae, Dios la trae Dios la trae, prepárate, prepárate Erra las callas a la hija Todas enfermedades se van Dolores de huesos se van Todos síntomas de cáncer Lo que sale ahora en el nombre de Jesús se va Con la palabra, con la palabra En el nombre de Jesús Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Es que Dios se muere Todo el mundo levantando sus manos Con la palabra, con la palabra, con la palabra Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Que murió Hay poder, poder Sin igual poder Sin igual poder En la sangre que él vertió Hay salud, salud Sin igual salud En Jesús Que murió Que murió Hay salud, salud Sin igual salud En la sangre que él vertió Hay poder, poder Sin igual poder, en Jesús Sin igual poder, en Jesús Que murió Hay salud, salud Hay salud, salud Sin igual salud Sin igual salud Que murió Hay salud, salud Sin igual salud En la sangre que él vertió En la sangre que él vertió En la sangre que él vertió No hay un saludo más lindo Que el saludo de Cristiano No hay un saludo más lindo Que el saludo de Cristiano No hay un saludo de Cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano No hay un saludo más lindo que el saludo de Cristiano No hay un saludo más lindo que el saludo de Cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, 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 mi hermano ¡Gracias! Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol A veces me siento en fuego Tu espíritu me da fuerza Pero vienen las tempestades Que siento desfallecer Hubiera yo desmayado Si no supiera que tú estás conmigo No veré ni a diestra ni a siniestra Solo en ti, mi Dios, confiaré Señor, Señor, me ahogo Señor, Señor, te necesito Señor, Señor, rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Señor, 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 me ahogo Señor, Señor, te necesito Señor, Señor, rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Solo tú, Jesús, me has salvado Aunque a veces yo te he fallado Aunque a veces yo te he fallado Solo en ti, mi Dios, confiaré Señor, Señor, me ahogo Señor, Señor, te necesito Señor, Señor, rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Señor, 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 me ahogo Señor, 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 te necesito Señor, Señor, rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Señor, 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 me ahogo Señor, Señor, me ahogo Señor, Señor, te necesito Señor, 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 rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Señor, Señor, me ahogo Señor, Señor, te necesito Señor, Señor, rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Bueno, salabarte, Jehová y Can Cantar, salimos a tu nombre Bueno, salabarte, Jehová y Cantar Salimos a tu nombre Anuncias por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad de noche Bueno, salabarte, Jehová y Cantar Salimos a tu nombre Bueno, salabarte, Jehová y Cantar Salimos a tu nombre Anuncias por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Anuncias por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad de noche Buenos, alabarte, Jehová y Cantar Salimos a tu nombre Buenos, alabarte, Jehová y Cantar Salimos a tu nombre Anuncias por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad de noche Buenos, alabarte, Jehová y Cantar Salimos a tu nombre Buenos, alabarte, Jehová y Cantar Salimos a tu nombre Anuncias por la mañana Tu misericordia y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí Música Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén, a que tú te vas, que yo también Para la nueva Jerusalén, a que tú te vas, que yo también Para la nueva Jerusalén, me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Me voy con él, yo me voy con él, yo no me quiero, me voy con él Cuando Cristo venga y gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga y gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, que yo también Para la nueva Jerusalén Haz que tú te vas, que yo también, para la nueva Jerusalén Me voy con él, yo me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, yo me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Cuando Cristo venga y gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga y gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder, para la nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder, para la nueva Jerusalén Haz que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén, a que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén, me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador Y tú mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? ¡Gracias! 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 Las aves cantan, las alabanzas a Cristo el salvador, y tú mi amigo, ¿por qué no cantas? Las alabanzas a Cristo el salvador, con las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo el salvador, y tú mi amigo, ¿por qué no cantas? Las alabanzas a Cristo el salvador. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será No me importa la iglesia que vayas, si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer, siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, tenemos un girar Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo, tenemos un girar El Espíritu Santo, tenemos un girar Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo, tenemos un girar Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo, tenemos un girar En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi familia y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo siempre nos acuerdan A las noches, a las amaneces Siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová A las noches, a las amaneces Siento el llamado de nuestro Dios El aire que respiramos son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá El aire que respiramos son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí se encuentra Dios No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí mi señor Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la omega, es el principio y es el fin Tú eres el alba, tú eres la omega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como alaban a diario, yo quiero reverdecer Como alaban a diario, yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer, yo quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como alaban a diario, yo quiero reverdecer Como alaban a diario, yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre Gloria Vamos, métete en el fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego Ay, toca Nazareno, toca Llena Nazareno, llena 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 A su nombre Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial Derrama fuego Pentecostal Derrama fuego celestial Derrama fuego, ven de costo Está sanando esta libertad En el Espíritu de Dios Cuanto alaban al Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial Derrama fuego, vete coste, derrama fuego celestial Derrama fuego, vete coste Está sanando, está libertando el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió, se prendió, se prendió Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará, se gozará, se gozará, se gozará Se gozará, se gozará, se gozará, se gozará Se gozará, amén Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Amén Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y eso significa que estamos en victoria Pedro y Juan subían juntos hacia el Templo de la Hermosa Pedro y Juan subían juntos hacia el Templo de la Hermosa El cojo una limosna pedía, más Pedro nada tenía El cojo una limosna tenía, más Pedro nada tenía Y en el nombre de Jesús el cojo se levantó Y en el nombre de Jesús el cojo se levantó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lleno quiero ser Señor en su viña a trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser en su viña a trabajar Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Venceré, venceré, porque él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar El que no se prepare aquí se va a quedar Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Ya no hay tristeza Para los creyentes que alaban al Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con las manos Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Es que ya me faltan las manos Es que ya me fui con él Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla no es batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Tu ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Tu ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la Patria Celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la Patria Celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Me libertó, me libertó, me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó El diablo me tenía atado, pero Cristo me libertó Me libertó, me libertó, me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y no comprendo, yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente A su nombre, con gloria a Dios fuerte Aleluya, oh bendito tu nombre, señor Hay poder en tu palabra, Dios Bendice a tu pueblo, Padre, esta noche Poderoso Jesús, te adoramos Me siento, mi señor, desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, en secreto, confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Dígale, es todo lo que traigo aquí a mi mente Oh, aleluya, señor, que adoramos Yo siento, mi señor, desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, en secreto, confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente A su nombre, con gloria a Dios fuerte Aleluya, oh, bendito tu nombre, señor Hay poder en tu palabra, Dios Bendice a tu pueblo, Padre, esta noche Poderoso Jesús, que adoramos Me siento, mi señor, desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, en secreto, confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Dígale Es todo lo que traigo aquí a mi mente Oh, aleluya, señor, que adoramos Me siento, mi señor, desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo, en secreto, confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente A su nombre Aleluya ¿Quién vive? Dele fuertes palmas al Espíritu Santo Aleluya ¿Cuándo declaran victoria esta noche? Declare victoria esta noche Levante esas manos en señal de victoria Usted ha venido quizás cargado, agobiado, desesperado Pero Dios te va a ayudar esta noche Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues se inclina a su oído Y Él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ahí estén Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Díselo Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues se inclina a su oído Y Él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ahí estén Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Y a su nombre Llegará para ti Un nuevo día Iglesia Aleluya Dele palmas al Rey Iglesia Gracias Señor Ya de pasar la prueba Dios te va a dar victoria Mi hermano Mi hermana Dios no miente Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Iglesia de Dios Llegará para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido La esperanza De llorar Tus ojos ya Están cansados Pero Dios Yo sé que no Te ha olvidado Vamos díselo Paciente espera En Jehová Paciente espera En Jehová Pues los que esperan En Jehová Nunca serán Avergonzados Paciente espera En Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Y a su nombre A su pueblo Aleluya Siga adorando al Señor Siga bendiciendo su nombre Esta preciosa noche Porque Él merece Que usted y yo Le adoremos Iglesia Aleluya Te adoramos Te adoramos Señor Te damos toda gloria Y toda honra Rey de Reyes Cuanto se goza Mi hermano Oh Dios mío Gracias Padre Por el gozo Señor que has puesto En nuestros corazones Oh Dios Desde aquella noche En que En verdad Le conocí Yo he sentido Una emoción Que no puedo Describir Es un don Maravilloso El sentirle A Él aquí Yo no pude Soportar Esas ganas De llorar Vamos Díselo Él es Jesús Y Él me Perdono Todos mis Pecados Y amor Adorados Él nos quiere A todos Y sin Díselo No Díselo 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 Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Nos levantará, con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se le hace sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos AudioJungle 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!